City Noticias. En cuidados intensivos permanece un estudiante de 16 años que fue apuñalado durante un intento de robo al salir del colegio ubicado en la localidad de Engativá. Un desconocido lo agredió por quitarle el celular. Andrés Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades frente a este caso? Mateo, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. La policía metropolitana ya sin un grupo especial de la Sijín que está recorriendo esta zona de la localidad de Engativá y señalaron que hasta el momento hay dos personas que están señaladas de haber causado precisamente las heridas al menor. Uno de ellos se movilizaba en bicicleta, mientras que el otro, luego de la agresión, escapó corriendo por las cuadras del colegio. A la espera de un milagro están los familiares de un menor de 16 años que resultó gravemente herido por el hurto de su celular cuando se disponía a ingresar al colegio. Se complicaron las cosas, toca esperar. Lo que pasa es que yo no sabía, el niño está abierto y le tienen es que sacar como las compresas que le tienen dentro del hígado y volver y colocar otras. El menor ya fue sometido a tres cirugías y permanece en cuidados intensivos por la gravedad de la herida. Los médicos programaron otra intervención para el día martes. Yo sé que él va a salir adelante, pero le atrasaron un poquito las metas que él tiene. A pesar de su corta edad, el menor ya trabaja en un proyecto de emprendimiento. Tiene con un compañerito, están haciendo una empresa y ellos fueron ganadores en el proyecto. Faltan entre 15 niños a quien financian. En Bogotá, en lo ocurrido del presente año, más de mil menores de edad han sido víctimas de atracos. El hurto a menores de edad se está convirtiendo en un problema en Bogotá. Este año van 1.614 casos denunciados, donde las víctimas de hurto a teléfono celular, pertenencias, incluso útiles escolares, son menores de edad. Para el experto, las bandas delincuenciales están rondando los entornos escolares para asaltar a los estudiantes o inducirlos al consumo de estupefacientes. Primero, para robar estas pertenencias. Segundo, para identificar qué niños pueden servirles para la distribución de sus sedes psicoactivas al interior de colegios. Y el tercero, no menos importante, es precisamente para ello, para vender directamente estas dosis y microdosis, para luego generar un comercio, una olla, incluso móvil, alrededor de estos espacios. Por su parte, las autoridades señalaron que están tras la pista de dos hombres señalados de haber agredido al menor.